Se acerca la fecha límite. Recuerda que el 21 de mayo todos los niños menores de 3 años deben siempre de usar doble protección. ¿Qué es doble protección? Ya sea un little swimmer que son los pañales desechables para nadar y arriba un swim diaper de los del uniforme porque fíjate que estos tienen unos ganchitos que nos permiten hacer las piernas mucho más chiquitas o bien dos uniformes de swim diaper. Te explico por qué. La única manera de contagio en una alberca es por materia fecal y queremos que tú y tu familia y por supuesto los bebés estén seguros dentro del agua. Entonces, aparte de que lo traigas con los swim diapers necesarios, vamos a checar cada 5 a 6 minutos que no haya pasado un accidente. Si pasa un accidente lo vamos a sacar y no pasa nada. Entonces, recuerda, el 21 de mayo es la fecha límite. Acuérdate que tenemos los little swimmers aquí por si no los tienes. Nos vemos en el agua.